Desde hace algunos años Alexandra Cabanilla ha incursionado en la música dejando a más de uno con la boca abierta. Sergio Zacoto me regaló una canción que se llama Perro Atropellado. Soy solo un perro atropellado, sobre el asfalto soy un cuadro de talín. ¡Wow! Ahí ya van a ver todos por qué se va al Circo del Sol. ¿Qué es un video esta canción Perro Atropellado? ¿Y está tu perrito ahí? No soy vegetariana pero amo los animales y mi mensaje último en la canción dice no compres, adopta. Y creo que ese es un mensaje importante para todos esos animalitos que están por la calle necesitando de un hogar, de cariño. La canción lo filma mi perro, quisimos que él salga de protagonista y ya lo tienen que ver, ahí van a ver unas tomas. Espero que las veas y que lo disfruten, se van a enamorar. ¿Cómo ingresaste al mundo de la música? Mi papá escuchaba mucha música, mi papá creo que fue el que primero estuvo ahí desde muy chiquita. Y de ahí pues no sé, vi una película que se llamaba El guardaespaldas y comencé a imitar a Whitney Houston. Entonces en la ducha cantaba y mi mamá me decía chuta tienes muy linda voz, hay que educarla. Y si imitaba a Whitney Houston entre nos queremos un pequeño abre bocas. Para que se enamoren más de Alex Cabanilla ahí. Para que te vaya súper bien en Japón, yo quiero darte una patadita de la buena suerte. Desde aquí a mandarla hasta Japón, una, dos, tres, buena suerte. Un saludo súper grande y un beso y un abrazo a todos esos ecuatorianos que siguen sus sueños. Aquí estoy entre nos, muchas gracias y un beso, nos vemos en Japón. Una muestra de que el que persevera alcanza. Carolina Galvez, entre nos. Gracias. 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 Alex Cabanilla. Eres. ¡Agraceda! ¡Gracias!